Bueno, ¿qué les pareció el primer capítulo? Interesante, ¿verdad? Pero ahora vean cosas muy interesantes. Bueno, tuvo bastante éxito y he recibido muchas preguntas que creo que hay que contestarlas. Voy a contestar las que más tuvieron personas que han preguntado lo mismo. Por ejemplo, me preguntaban que dónde quedaba Selemar. Bueno, Selemar era una patrocinante del VIV Venezuela y en esos años la calle Sabana Grande era la calle más elitesca de las tiendas y de todos los negocios importantes. Ahí quedaba la tienda Selemar, que era una tienda por departamento de dos pisos, una escalera mecánica y todo lujosísima. Y ahí había una peluquería que atendía a un peluquero que se llamaba Julio Marcel, que era muy atractivo el tipo, no era gay, después se casó con una de las animadoras que hacía en Venezuela, que era una hija de ruso que se llamaba Maruxa o algo así, un nombre parecido. Y después se fueron de Venezuela y le fueron a vivir a Estados Unidos. Ese era Julio Marcelo. Y en esa calle quedaba la boutique de la Condesa Seruchesky, la boutique de zapatos que tenía el famoso Playboy Ladislau Blackney, era una tienda tropicana, era todo, pasar por ahí era como ir a la quinta avenida de Caracas. Después me preguntan mucha gente que si Elmar es lo mismo que Hermes. Digo, no, Elmar es un modisto que yo conocía, que vivía en Maracaibo, vino a Caracas. Yo se lo presenté a Ignacio Fon, llegaron a un acuerdo y era el que hacía todo el vestuario del concurso, pero él tenía una pareja que se llama Vincenzo, que era de origen italiano. Y todos estaban todo el día bordando. Ellos eran mejores bordadores y costureros. Bordaban perfecto. Vivía en eso todo el día. Después me preguntan que la capa de mi Venezuela, ¿quién la hizo? Bueno, esa capa la mandamos a hacer recién coronada la emperatriz de Gran, la Faradiva. Esto, conseguimos otra persona que bordaba, más o menos el estilo de la capa que había llevado la Faradiva el día de su coronación, que no quedó ni remotamente parecida. Yo quería ponerle armiño en el borde, pero nunca se consiguió un armiño. Y la capa quedó ahí. Yo me encargaba de la capa todos los años de mi Venezuela. Cuando terminaba la elección, la niña se iba con la ropa, yo le quitaba la capa, la guardaba y la llevaba para Ojo. Ah, y después me preguntaron mucha gente que quién era el que le había dejado, que había dejado plantado a la pobre María José y Alicia. Bueno, era una persona de la alta sociedad, de apellido Zuluaga. Y después con el tiempo yo me enteré que la mamá de él fue la que desbarató un poco el matrimonio porque a ella no le gustaba nada de ese romance. Y la pobre quedó sin el matrimonio y sin la coronaria. Así que ahora los espero en esta nueva edición, que se van a divertir muchísimo. Y a él se le fue un vestidito ahí, nada que ver. Y yo le dije, oye, ese vestido, y este vestido es como un feito. Y toda esa historia que montaron en ese momento que decían que los vestidos los rompían, mentira, ahí nunca se rompió vestido. El que mandó a romper un vestido por primera vez y única, fui yo. Y yo veo un corre, corre, terrorífico. Y viene la mamá de él y me dice, ya está listo, no lo rompí, lo destrocé. En el año 71, yo fui jurado de un concurso que se hacía aquí, que era muy bonito, que se llamaba Mis Princesitas. Yo a mí siempre me nombraron de jurado. Y conocí a esta niña que fue la ganadora, que se llama Yané Doncena, que se le da un aire como a Sofía López. Ese año yo viajé, fue la primera vez que yo viajé un concurso internacional acompañando a una niña que iba a Mis Internacional, que la habíamos preparado la ropa, el vestido, todo esto, que fue en Long Beach, California. Un desastre. Total, que ese año de ahí en el TNNCera, después yo viajé a Europa, y claro, porque ya era comienista social y todas las líquidas aéreas me invitaban para viajes especiales. Fui a Europa y cuando regresé, yo fui quien la dimetí, se la desagé de ahí y yo fui quien la inscribí en el TNNC. Y ya yo me di cuenta que los directivos de la empresa querían que ganara una niña que se llamaba Ana María Padrón, o algo así, una cosa no me parecía. Y yo dije, no, ahí tienes que ganar la que yo metí. Porque es la primera vez que yo metía una candidata ya de frente en el concurso. La ropa la hacía, por supuesto, de las de Sudantecos. Yo llegué a Venezuela, el viaje de Europa, el día de la presentación a la trenza. Y entonces cuando vi que salían las candidatas, le digo al mar que era el que hacía los vestidos, porque ya de ahí se le fue un vestidito ahí, nada que ver. Y yo le dije, oye, este vestido es como un feito. Y me dijo, ay, pero si ves el día del que le hicimos para el día de la elección, es peor que ese divano. Esto va a parecer. Esto no puede pasar. Porque no va a entrar una candidata y se va a quedar el tercero o el segundo. Entonces llamé a la mamá, que era una fiera, y le dije, oye, ¿por qué toda esa historia que montaron en ese momento que decían que los vestidos los rompían? Mentira. Ahí nunca se rompió el vestido. El que mandó a romper un vestido por primera vez y única, fui yo. porque le dije a la mamá, mira, vamos a la señora que había aquí, que se llamaba la condesa Seduzhevsky, que tiene una búsqueda muy trofisticada, ella trae unos vestidos de Europa, que no son vestidos, son los pedazos, la parte de adelante y la parte de atrás, todo bordado pedería, lo que hay es que entallaron la medida, vamos a comprarle uno, y tú lo mandas a arreglar, la misma vez, en el mismo taller de la condesa Seduzhevsky, se lo entallaron allá a mí, nunca me olvidaré, llegó una caja así, de este tamaño, dorada, y yo le dije, yo planifique ya mi plan, le dije a ella, mira, yo voy a llegar a las 4 de la tarde al concurso que fue en el Teatro Nacional, y me voy a sentar en ese asiento, con mi cajita, que está al lado de una puerta que va hacia los camerinos. Cuando salga a las mises la primera vez, con el traje deportivo, que era un traje bonitito, tú entras al camerino, rompes el vestido, se va a armar un lío muy grande, porque se van a dar cuenta de que el vestido está roto, y hay que resolver ese problema, y tú vas a decir, yo le acabo de comprar uno, y muy bonito, dos del traje de ese, muy bonito, entonces, yo llegué a las 4 de la tarde, me senté con mi cajita, y me llega, un rato antes del concurso, la directora de la empresa Patocina, y me dijo, ay, tragane tierra, qué voy a hacer con esto, entonces, hola, cómo estás, muy bonito, no sé qué, qué haces aquí, no, yo me estoy sentado aquí esperando, y eso qué es, la caja dorada, digo, ah, las bandas, así, ok, y se fue, y respire, ah, cuando de repente, pasa el desfile de traje deportivo, y yo veo un correcón, de error y fin, y viene la mamá de ella, y dice, ya está listo, no le rompí, lo destrocé, para que esto no venga a estar surciendo, y bueno, pues, ya la pasa, no, porque parece que ella le dijo, yo, yo acabo de comprar uno, muy bonito, tráigalo, tráigalo, tráigalo pronto, porra, vaya corriendo, y le dijo, bueno, guántate un pelito ahí, para que me dé la idea de como que fuiste a buscarlo a tu casa, y yo, sé que cuando aquella ella salió a poner el vestido, que ella lo había escogido, ella tenía los ojos verdes, el vestido tenía verde y azul, bordado íntegro en pedrería, por supuesto, que arrasó, ganó mi Venezuela, y la padrón quedó, primero al final, para mí, después, la señora de su dontex, esa noche, estaba muy dolenta, porque la niña había ganado, con un vestido bordado, y no sabía tela, y yo le decía, ah, Fong, el pobre, que abordó todos los horrores que yo hacía dentro del concurso, porque yo como el carita yo no fui, hacía lo que me hablaba, entonces, digo, pero dile que es un vestido, una pereza en texto, va bordada, no, pero tiene que haberse tela, la mujer está furiosa, no sé qué más. Ella fue a saludar a Janet, como Janet no sabía, todo el movimiento este que habíamos montado la mamá y yo, llegó a saludar al camerío, y vio la caja dorada, abierta, y yo creo que ella sospechaba algo, porque a lo mejor me vio la cara, y le preguntó, ve en esta caja que venía, y Janet, que no sabía nada, dijo, ni vestido, y ahí se alborzaron, y dije, ¿a qué me van a botar? Fong me llamó el del lunes, furioso, ¿por qué te metes en este lío? Esto no puede ser, mira, que es un patrocinante, no, 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 esto fue una cosa que yo le hice, porque no. Bueno, total, ya estaba todo dicho. Ya a mí no me importaba mucho el mismo universo, y a él se preparó, no sé, con quién, creo que el mar le hizo el traje crítico, que era como una manta guajira, qué sé yo. Fue un mismo universo, no pasó nada. El año 72, esto y yo, que era la época de oro del Centro Comercial Chacayto, donde todo el mundo iba para allá, estaban todas las boutiques, estaban todas las tiendas importantes, había una cosa que se llama Drop Store, que era un café con pequeñas boutiques o así, y me dice, una vendedora del Drop Store, me dice, oye, corre para la tienda Vicky Boof, se llamaba, me dice, que era un traje de baño, que hay una niña probándose un traje de baño con un cuerpo, corrí para allá, y luego esta niñita, dijo, niña, ¿qué niña eres tú? Ay, yo me llamo Marietaleta Campo, pero tú eres venezolano, entonces yo no soy venezuelano, pero tú eres venezolano, pero tu familia es italiana, y ya la tienes tú, yo tengo 16 años, y dijo, ay no, ¿dónde vienes conmigo para Roma? Para que te metas a mis venezuelos, ella era encantada de la vida. De ahí, me la llevé para Roma, y dije, ella tiene 17 años, por ese momento, el concurso era 17, adelante. ella tiene 17 años a ver si está bien pero no le pararon mucho porque estaba vestidita así como feita y yo creo que cuando esta la veía el traje va a entrar y yo creo que va a ser todo y entonces ya en ese momento yo era como hermano de Antonieta la que yo había conocido como chile Antonieta era íntima amiga de Carolina de Reyes y Carolina es todo y Antonieta se veían todos los días nosotros teníamos en ese momento habíamos hecho que yo participaba como parte del grupo en una boutique dentro del drosto que hacíamos ropas modernitas de mujeres franelas cositas muy y la fábrica quedaba por ahí le decía pero entonces Antonieta y Carolina se reunían y hablaban y yo iba para allá para la oficina y usted me tiene que ayudar con esta niñita que yo voy a meter a mi Venezuela como es ella bueno decía se hable con un guerrilla de 20 para que te conozcan estas pues para la fábrica la vieron con un 3 30 ángeles así entonces el director decía pero esta es una que parece que es muy sexy no la puede vestir de reinita es una cosa sexy entonces Carolina fue la idea la que le hicieron con un vestido y recuerda que tiene que ser tela suante y el año pasado hubo ese problema con ya de la oncela este año vamos a estar mosca con el vestido que voy a mandar a hacer para cualquier candidato bueno me invitó el vestido se lo traigo yo al mar era un vestido rosado con unas chillas de pañete y bueno le digo que ponen unas chillas de pañete y utiliza la tela de su antepagoto cuando vamos para la prueba el vestido era horror y yo llamó por favor Antonieta ven a ver este vestido aquí hay que hacer mal porque esto me parece horrible no sé qué viene Antonieta Carolina a casa del mar a ver el vestido de la niña cuando lo ven salen horrorizadas esto es una porquería eso no sirve y como hago yo ahora bueno hay que hacer entonces me dice Carolina me dijo yo le voy a pedir a Melié que era el gran maestro de la postura en Venezuela con un favor mío personal que me haga este vestido en 48 horas porque el concurso era ya sí pero el problema es la tela porque la tela para que esas telas vinieran nosotros tenemos que hacer una orden de compra con el pedacito de tela mandarla a Maracay y después regresaban dos o tres días esto ya no hay tiempo para hacer esto entonces pusimos a la mamá de Antonieta al papá al primo a la prima a no sé qué al recorrer toda la tienda de Caracas a ver dónde había esa tela y la consiguieron en Catia llegó la tela me hizo el vestido y entonces el vestido de los 48 era un espectáculo le quedaba increíblemente bien como siempre los directivos de OPA querían a Mariah Heller un candidato para mi Venezuela y entonces me dijo una almuerza que era para mi mundo para mi internacional para mi internacional entonces yo llegaba yo llamaba a mis amigos ya que yo conocía de todos lados por cierto este era me acuerdo que ese año llamé un amigo que era dermatólogo que se llamaba Jaime Pinto digo Jaime te vas a llamar para hacer un lado mi Venezuela pero si te llamo es para que vos te pones una cantidad tan mía que se llama me la entrega después me llamo la tiga que yo había conocido una discoteca ese día y el día es en la mañana y le dice oye ten cuidado porque esta noche vamos a escotear el concurso Ibai por favor no sé cómo se llamaba ella que vamos a escotear el concurso si vamos a escotear el concurso total que nos notamos en medio del concurso entrado una manifestación de mujeres feministas esto es una venta de carne pararon la transmisión yo creo que se había hecho un concurso en el barrio para la transmisión y entonces subieron al escenario y yo me tiene en el piso yo quería ir a ver algo más que una manifestación hablaron deje donde todo Hilberto Correa que fue uno de los primeros concursos lo hizo así no sé si era Hilberto o otro déjenla que hablen déjenla que digan ya terminaron ya se pueden marchar había el grito la celografía con un spray y habían puesto cosas se corrieron y seguido tomando seguido el concurso y ganó Mariano Tebeta Campoli Miss Venezuela cuando estábamos allá cuando el vestido lo probaron que quedó maravilloso Carolina trajo esos salsillos unos aretes y me dio con estos aretes con el vestido que lo dan muy bien el cel es una belleza pero terminó en Venezuela el día siguiente el gran escándalo tiene 16 años y es nacida en Italia digo bueno pero imagínate tú nacida en Italia pero criada en Venezuela y va a cumplir ya los 17 entonces me dijo ¿qué te metes en este lío de la media histórica? pero eso le daba publicidad al concurso fue esas yo siempre yo siempre trabajando en publicidad y con todas estas cosas que pasaron yo me di cuenta con escandalitos siempre juego porque te mantiene la popularidad al tope cuando llegamos a mi universo que fue el Puerto Rico fue Susana Duin fue Antonieta fui yo y María Antonieta era la gran favorita yo creo que en el escenario bueno era demasiado jovencita yo creo que lo que había ganado en ese año en mi universo pero ella quedó segunda finalista el segundo runner up es Miss Venezuela un gran apuesto de que yo fuera una clasificadora de mil libertades María Conchita Conchita mamá y toda la familia se pelean conmigo cosa que me dovió mucho y siguiente la madera y el espejo tenían una foto incometida del novio yo vi la foto dice que sacó de la cartera una pistola y dijo se vea a lo largo de Venezuela aquí voy a matar solo chau chau